Este es el apartamento, dos cuartos, dos baños, esta es la cocina, la nevera, esta es la parte social, este es un clóset, esta es la parte social, es alta, es un segundo nivel, este apartamento están pidiendo 69, este es el cuarto, esta es la vista del cuarto, del otro lado, tiene clóset, tiene un ventilador, este es el baño, el primer baño, o el baño social, con la bañera, aquí está el aire acondicionado, este es un clóset, esta es la parte social, esta es la parte de atrás del condominio, tiene un balcón, se ve la parte de atrás del condominio, tiene el chupa huracanes, la cocina, y esta es la pieza principal, con vista, a la zona social, este es el clóset, y este es el baño, de la pieza principal, 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 este apartamento, están pidiendo 69 mil dólares, este es el baño, de la pieza principal, este es el baño, de la pieza principal, aquí vemos la piscina, este tiene otra salida, por aquí estamos viendo la piscina, Esta es la piscina del condominio, por aquí tiene otra salida, para salir a la zona social. Tiene su cosa protección para canes, es un apartamento alto, tiene su aire funcionando. Este apartamento piden 69 mil dólares por él, la cocina tiene piso de cerámica, la cocina. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.